Bien, perfecto, vámonos por una, puede ser una escuda, no saben que, me voy a hacer un meteoro rosa, me voy a hacer un meteoro rosa, párase, creo que me va a poder dar un poquitico más de cobertura, vale Ruby, zonea tú, o con el salto de Kufra. Tranquilo, vale gracias con todo gusto, bien poqueadito, tiene que vaquear para sí, pero no vaqueo, pero. El paquito se está intentando recuperar ahí, ve, bien, nos llevamos a esa torre, me sirve. Bien, nos vemos a Bot, no hagan TF, por favor se los pido, no hagan TF, parce, que voy a pushear. No, se me tiró la ulti, pero bien, voy a dejar ir, voy a dejar ir. Qué buena, parce, qué buena, GG. ¿Miniac? Bien jugado, parce, GG. Bien jugado, lleva a la isla con fatal, tenenaje de rida y racha de asesino a tus carreras, acosa, si tienes toda la razón, Christian. Toda la razón, saludos, parce, saluditos, Luis Alberto, ¿cómo estamos? El único héroe que me ha ido bien con los emblemas es Leo Morelvis, con el único, parce, proba la pulapo con los emblemas de combatiente. Solamente cámbiale el primero por penetración y esa cosa está brutal, brutal, brutal. La pulapo es muy bueno, muchachos, la pulapo es muy bueno. Bueno, ¿cómo que solamente el de, solamente el, solamente el de, ¿cómo se llama esto? Solamente el de, el, el Leo Morel. Bueno, de por sí Leo Morel sí tiene buen daño explosivo con su pasiva, pero hay más héroes que se le pueden sacar provecho. O sea, la verdad que sí. Remontada, linda, sí. La verdad que la vi así, la vi difícil un poco para poderla recuperar porque de pronto no teníamos una, un buen expi laner, pero después la, la pudimos solventar. La TF que hicieron sin mí, se mamaron, parce, se mamaron. Me asusté un poco porque yo dije, están cuatro contra cinco, pero las tuvieron a aprovechar bastante bien. Creo que se puso de frente el Hylos y desde atrás los deletió el Harit. Creo que así fue. Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Tito Edmundo, papucho, gracias por reaccionar. Arlet Pastrana, Fernando Alvarado, Elvis Ojeda, muchas gracias por dejar ahí la reacción, de verdad que lo valoro mucho. Muchachos, invitadísimos por si de pronto no me siguen por el Tocotoco, la plataforma de, de bailecitos, que es como una nota musical, no puedo decir acá el nombre, pero invitadísimos. Me encuentran como YoSoyElDead, ¿vale? Por allá me pueden encontrar, así que si me pueden seguir para llegar a mil seguidores y empezar a hacer escenitos por allá, estaría muy agradecido. Muchas gracias. Alguien me siguió, a ver. Fue Dayanita, ¿no? Fue Dayanita. Y parece que me aparecieron puros TikToks aquí. ¿Dónde está? Están las notificaciones. Acá está, Shardink me siguió. Creo que es Dayanita, ¿no? Pan con quesito me siguió ayer. Mai me siguió ayer también. Muchas gracias, muchachos. Muchas, muchas, muchas gracias. Vale. Y recordar si de pronto me pueden dejar una reaccioncita. Tomás, parce, bienvenido a la familia y gracias por seguirnos. Depréñame. ¿Será que nos vamos tirador otra vez, parce? Contra una Leslie. Vámonos, Popol. Vámonos, Popol, parce. Para atacar un poquitico más a distancia a la Leslie. No puede ser el nombre de Proceda si eres el nombre menor. Yo dije Tocotoco o Tiki Tiki. Por ahí, más o menos. Hasta naranja, guiñón, guiñón. Exacto. Ah, Rey, ¿sabes qué, parce? También pone exclamación redes y alcancé a hacer un link. Se me había olvidado decirles. Alcancé a hacer un link donde están todas mis redes sociales. Con el hashtag redes. Hay una página donde recogen absolutamente todas las redes. Y ahí ustedes me pueden encontrar en la moradita. En la, en la, bueno, me falta la verde. Eh, pero en todas, como yo soy el de, en la, en la azul, en la naranja, en la azul clarita, no mentira. En la, en todas, en todas, en todas. Ahí está, porco, gracias. Gracias por seguirnos, Eduardo Valenzuela. Bienvenido a la transmisión y gracias por estarnos acompañando. Vámonos con Popol and Koopa. Y ahí en ese link encuentran todas mis redes. Sí, dijo el nombre. Cuando dijo me salieron un poco. Oh, parce. Estoy trolleando. Sorry, Facebook. Lo siento. ¿Va con Procesa? No, sí, nos están parejando juntos. Sí, Lio Mor, hermosura remontada que hicieron. Entonces me recomiendas esa build emblema para la pulapu. Sí, acuérdate. La primera de asesino, que es penetración. La segunda y la tercera de combatiente. Es los talentos. Está brutal. Y en la azulita también, parece también. En todas, parce. En todas. Ahí me encuentran, muchachos. Ahí me encuentran. Loa Mark, gracias por reaccionar. Maxi, Tomás, muchas gracias por también seguirnos. Bienvenido a la familia. Vámonos con el Popol and Koopa. Popol and Koopa. Un glas el Harid. Destrucción. Llevamos daño, parece. ¿Qué dicen? Ch, ch, ch. Creo que perdí un esbirro, ¿no? Creo que sí, parece. Creo que sí, parece. Creo que sí, parece un esbirro. Bienvenido a la forma.